Bienvenidos a Lead Worship de Show, así que suscríbete, dale like, comparte este contenido, llegaron las gorras y si quieres ser el ganador de cualquiera de ellas participa dándole like, comentando y suscribiéndote a este canal. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte el contenido, gracias por estar en mi canal si es la primera vez que entras a mi canal, si ya lo has hecho, ya sabes lo que tienes que hacer, aparte de suscribirte, aquí mira, aquí aparece aquí, aparte de suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta en cada contenido, activa la campana de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido, un contenido edificante, contenido que llena, que te lleva al cielo, te hace reflexionar y te hace cambiar y te hace mejorar en Dios. Gracias a todos por estar en mi canal, para mí es de sumo gozo volver a interactuar con ustedes en esta alocución, juntamente con mis hermanos, hoy pues no está Tato, no está conmigo hoy. Tato pues tiene ya otras cositas, tiene otros proyectos y toda la cosa, está estudiando, para mí eso es sumamente importante y muy responsable de su parte, así que todos los que puedan estar viendo este contenido, los instamos a que estudien en la universidad, en la escuela no se quiten, metan manos y echen hacia adelante todos los jóvenes que nos puedan estar viendo porque lo que usted estudia es para toda la vida, siempre he dicho la educación es para toda la vida. Usted puede tener un trabajo, usted puede tener todo, claro, pero cuando usted estudia, usted se prepara para la vida, así que mi recomendación siempre estudie, que yo sé que Dios le va a dar la fortaleza para terminar sus proyectos y sus metas y yo sé que Dios va a darle la fuerza para poder completar cada carrera que usted se proponga, así mismo como nosotros en esta plataforma lo hicimos, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, siempre apostando a nosotros, como decimos, siempre dando el máximo por el por el máximo, porque si yo pude, usted también puede, así que hacia adelante siempre en el señor, edúquese. Tenemos nuestros patrocinadores, los que hacen que esto, este contenido se produzca para ustedes, es la compañía LED Platinum Products, LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña para cada uno de ustedes, la cual se conforma de lo que son luces LED, luces LED para su vehículo, todas las luces que usted quiera conseguir para su vehículo en formato LED, los consigues en LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña, tenemos una oferta que si usted hace una compra con LED Platinum Products y dice, mira, yo vi el contenido que él hizo y me dijo que ustedes estaban haciendo envíos gratuitos, sí decíamos que lo vimos en el canal de Lee, así que Lee Worldship te da el envío gratis a cualquier parte del mundo donde usted resida, esta compra, este envío será totalmente gratuito si dice que lo vio aquí en la plataforma de Lee Worldship LED Platinum Products, búscalos en facebook, en instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña gracias a todos por estar en mi canal, miren, en base al tema que vamos a tocar hoy es un tema que a mí siempre me ha llenado muchas expectativas, me ha llenado de, en cierto momento me ha tocado vivir ciertas variantes, ciertas variantes, perdón, y me ha tocado verlo desde distintos puntos de vista y he tenido, cada vez que leo esto me llena, me llena mucha atención, me llena de mucha curiosidad, que qué podía pasarle por la mente al gran Sansón, usted se puede decirle antes a Sansón, pero mire, yo tengo una información por aquí, esto lo puede buscar en jueces capítulo 14, 19, 15, puede buscar esta historia, pero vamos a hacerlo breve, mire, Sansón tuvo un pacto nazareo y cuando el ángel de Jehová se le presenta a la madre de Sansón, le comenta y le dice que el voto nazareo que iba a hacer para con su hijo es que iba a hacer grandes hazañas, iba a ganar grandes batallas con el favor de Dios, pero no podía picarse el pelo, no podía ver, no podían pasar navaja por su cabeza, eso dice la palabra, para que usted me entienda, no podía raparse la cabeza, no podía darle tijera, no podía apelarse la cabeza, no podía recortarse, no podía, no podía, ese era el pacto que había en ese momento en Sansón, qué pasa, Sansón dice la palabra que él con una quijada de burro mató a cientos, a miles, Dios siempre estuvo con él, y lo más impresionante de Sansón es que hasta sus últimos días mató muchos más filisteos que en lo que había matado en toda su vida, la historia puede usted conocerla como verdad, mucha gente, usted que puede estar viendo esta historia, tal vez no la conoce tan a fondo, pero vamos a tocar unos puntos para que usted lo pueda entender en el 2022, usted como joven, como mujer y hombre de Dios, usted va a entender ciertos puntos, cuando hablamos de Sansón, hablamos de un hombre que falló, cuando decimos Sansón, el hombre no le hizo caso a Dios, no le hizo caso a la madre, no le hizo caso al padre, no le hizo caso a nadie, no le hizo caso a nadie, jugó con Dios, buscó esta filistea del lado de los filisteos, verdad, habiendo tantas mujeres en Israel para el lado del, él decidió buscar la mujer que era de los filisteos que eran sus enemigos y toda la cosa, entre tanto que esto ocurrió y porque fue el fallecimiento de Sansón en manos de sus enemigos, los filisteos, usted sabe la historia que pues Sansón se metió con una mujer que era filistea y ella lo sedujo, lo emborracha, pero de todas esas veces él no cayó en la trampa, pero hubo un momento en que él decidió mentirle, le mintió a ella diciéndole no, que si tú me atas con cadenas, que si tú me das, pues, o sea, jugó con ella, básicamente, y eran mentiras, pero llegó un momento en que ella descubre cuando lo embriaga, le dice que su fuerza, después que estaba ebrio, le dice, mi fuerza proviene de mi cabello, porque yo tengo un voto nazareo, un pacto nazareo que no puedo picarme el pelo, le dijo, ah, pues esto es perfecto, después que lo embriaga, se queda dormido, lo ata, le pica el cabello y ahí le dice, por cuarta vez, tercera, cuarta vez, ya el hombre estando en este dimidirete le dice, Sansón, los filisteos contra ti, él se levanta y ya capturado por los filisteos, ella le había picado el pelo cuando él estaba ebrio y dormido y ahí fue la pérdida de vida en contra de Sansón. Pero mire qué cosa más impresionante que cuando nos llevamos hasta el momento del hecho de saber a profundidad qué era Sansón, qué era, no quién era, era un hombre lleno de Dios y dado a Dios, fiel a Dios, chévere, pero fue un hombre común y corriente, dado como fue Pablo, como lo fue Pedro, dado a pasiones terrenales y a tentaciones en este mundo. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque a veces tenemos que aprender a que siempre en la vida de nosotros nos van a llegar momentos difíciles, en la vida de nosotros nos van a llegar momentos terribles y malos. Yo no sé por qué me estoy enfocando en esto en los últimos podcasts. Es que esa es la realidad. La vida que podamos llevar nosotros va a depender en una total, en una total y completa aceptación de que Jesús, nuestro Dios, es el único que nos puede salvar de las cosas malas que nos pueden ocurrir. No obstante, no obstante, viendo la historia de Sansón, Sansón fue un hombre increíble. Si usted se pone a ver esta historia, pero búsquelo en Google. Usted no tiene Biblia ni nada de eso y usted tal vez hace mucho tiempo que no va a la iglesia. Búsquelo. Sansón, jueces, 14, 15. ¿Lee esta historia? ¡Wow! Fue un hombre tan valeroso y un hombre tan valiente porque era un hombre que Dios estaba con él. Pero yo le voy a decir esto, mire, vamos paso a paso. Este hombre hizo todo bien, todo bien y al final de la jornada. Desgraciadamente cobró su mal camino o pagó con su vida por su mala decisión y sus malas acciones. Por estar jugando con Satanás y el enemigo. Por meterse en ese mundo de estar con los enemigos, en este caso los filisteos, sabiendo que eran los enemigos de Dios también. Él decidió buscar una mujer que lo amara, que lo comprendiera, que estuviera con él, pero del bando de los enemigos. Y usted como joven que puede estar viendo este video, entienda que la juventud siempre, todo ser humano pasa por juventud. Y si tú estás pasando por una juventud de 14, 15, 16 años, 17, 18 años, siempre tú te vas a enamorar, siempre va a haber esa joven o ese joven que te puede estar gustando. Y hay muchas personas que pueden decir, y muchos jóvenes, porque tal vez en un momento dado yo lo pensé y yo dije, diantre, yo la puedo convertir, yo la puedo llevar a la iglesia. Y eso no significa que la palabra no pueda haber o hallar cabida en esa persona que usted quiere y ama. Y usted la puede llevar a la iglesia o lo puede llevar a la iglesia. Claro que no. O sea, la palabra de Dios siempre haya cabido en los corazones del ser humano. Si Dios te da la oportunidad de que esa persona pueda venir a los pies de Cristo y pueda sentar una relación sana y cristiana con esa persona, claro que sí. Pero siempre debemos ver y aceptar en términos de condiciones que la persona que pueda estar con nosotros en nuestra vida debe automáticamente, debe automáticamente darnos una mayor, escúchame bien lo que le voy a decir, tiene, debe darnos una mayor relación con Dios y no apartarnos de Dios. Sansón estaba marcado por Dios. La marca, creo que yo le digo un comentario, siempre la marca de Dios nos va a alcanzar, siempre. Siempre la marca de Dios nos va a alcanzar. Ahora, cuando tenemos, o mejor dicho, cuando no tenemos en perspectiva que también esa marca que nos pueda alcanzar, podemos verlo como misericordia también. Creo que sí podemos verlo como misericordia. Podemos jugar con la misericordia de Dios como nos venga en gana. ¿Qué tanto este hombre podía ser un excelente héroe bíblico? Como lo fue Isaías, Ezequiel, Jeremías. Estos grandes hombres, lo que fue Pablo, Pedro, Mateo, Juan el Bautista, Juan el discípulo amado. Grandes hombres de la Biblia que pudieron enseñarnos mucho, 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 mucho. Sansón pudo haber sido uno de ellos. Como lo fue Moisés, que a verba rojo llevó el pueblo, lo que fue Josué, que llegó y completó este camino hacia la tierra prometida, que a Canaán salieron y a Canaán llegaron. Claro que sí. Pero por la mala decisión de Sansón de decir yo tengo la gracia de Dios, yo tengo la misericordia de Dios arriba, yo tengo quizás el poder de parte de Dios para vencer a mis enemigos. A mí no me va a pasar nada. Guau. Palabra fuerte. ¿Cuándo en tu vida tú te has sentido que tú tienes el control de todo? ¿Cuándo en tu vida tú has sentido que tú tienes la autoridad sobre todo? Porque tal vez sientes que Dios está contigo, pero no te has puesto a pensar que no es que Dios esté contigo, es que Dios está teniendo misericordia de ti. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Que tal vez no es que Dios está contigo, no es que Dios esté conmigo. Es que la misericordia de Dios se extiende para que no nos pase nada, pero puede llegar el punto en que la misericordia de Dios se acabe. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Que ese día en que la misericordia de Dios siga y siga y tú puedas pensar, no, que yo estoy con Dios, no, porque Dios está conmigo, Dios no me abandona, que yo veo que Dios cumple lo que me promete y tergiversas. Porque yo lo hice, yo tergiversé muchas veces eso. Que Dios cuando estaba conmigo, yo no entendía que no era, Dios se había alejado de mí. Porque yo dejé de seguir a Dios, Dios ya no estaba conmigo, pero su misericordia me alcanzaba y me alcanzaba hasta que llegó un día que ya no me alcanzó. Pero fui yo el que se alejó de Dios, fui yo el que creyó que yo tenía a Dios agarrado por rabo. Yo tengo a Dios agarrado así por la mano y a mí no me va a pasar nada. Yo llegué a pensar eso hasta que la misericordia de Dios se acabó y me la vi fea. Ponte a pensar en un momento, date 20 segundos un momento ahora mismo y piensa diantre. Yo creo que Dios lo que me queda a mí es que Dios tiene misericordia. Yo creo que es momento de que tú abras tus ojos y le pidas perdón a Dios. No te tienes que avergonzar, no importa donde estés. No importa si estás en un hospital, no importa si estás en tu trabajo, no importa que estés en tu casa, en tu vehículo conduciendo o estás en tu cama acostado. Yo creo que es momento de que te coges 20 segundos ahora mismo y digas, Señor, perdóname. Perdóname de verdad. Me la estaba creyendo. Sea sincero con Dios. Porque hay momentos en que a veces Dios nos enseña este tipo de videos para que nosotros digamos, Señor, mala mía. Señor, perdóname. Yo me estaba viviendo la película. Yo creo que yo lo hice mal. Perdóname. A veces el hombre piensa que pedir perdón eso es para el hombre o lo que sea. A veces pedirle perdón a Dios vale más que nada. Decirle, Dios mío, perdóname. Yo no vuelvo a hacerlo, ¿verdad? Sansón pagó su mala decisión de alejarse de Dios. Sansón lo pagó con su vida. Después que había hecho tanto y tanto y tanto y tanto por Dios. Tenían miles de victorias. Él solo, sin nadie, sin ejército y sin nadie. Él solo mató a miles y a miles hasta que él decidió alejarse de Dios. Y él creyó. Él creyó que teniendo a Dios agarrado de la mano. No, yo desde que nací tengo el favor de Dios. Ustedes no han pensado en eso. No se puesta pensar en eso que a veces uno dice Tacho, yo si a mí me bautizaron cuando yo nací. Si a mí me presentaron en la iglesia cuando yo nací. Tacho, si la abuela mía ora por mí todas las noches, muchacho. A mí no va a pasar nada. Tacho, si la madre mía no se cansa de orar por mí todas las noches. Tacho. No va a pasar nada, papi. Tacho, no. Que yo le pido la bendición a mi antes de irme a trabajar. Yo le pido la bendición a mi antes de irme para irme a hacer tú sabes irme para allá para la esquina allí para la parada allí tú sabes te va a hacer y la misericordia de Dios siguiéndote y siguiéndote porque hay una madre que ora hay una abuela que ora hay un padre que ora yo me acuerdo y lo voy a decir para que los muchachos que me conocen sepan y los muchachos que están viendo esto compañeros de trabajo míos se lo envían a los demás cojan este cantito lo graban y se lo envían a los demás yo recuerdo que cuando yo era paramédico sigo siendo paramédico pero trabajaba en el área de ambulancia en el pueblo de Caguas aquí en Puerto Rico una ciudad en Puerto Rico yo recuerdo que cuando yo decido ser oficial de custodia eso es para que se lo envíen a los panas mi trabajo que me tienen un bullying montado ellos saben y antes de ser oficial de custodia cosa que soy hoy día y me siento muy orgulloso de ser oficial de custodia de Puerto Rico yo les dije a ellos papá y mamá yo vivía en casa para eso les dije yo quiero ser oficial de custodia y una de las palabras que mi mamá pues retundamente dijo que no no que tú vas a hacer eso que estás loco yo me acuerdo que mi papá es un poquito más suave y mi papá me dice Lee cuando tú sales de esta casa y tú estás montado en esa ambulancia que te vas por las mañanas a trabajar yo caigo de rodillas a orar por ti para que Dios te cuide y no te pase nada imagínate Lee cuando tú te metas a una prisión a trabajar sin tener teléfono celular ni nada que tú estés metido con esos delincuentes allá haciendo tu trabajo y tu labor yo no sé qué va a pasar de mí la presión me suba porque será difícil será muy difícil Lee y yo entendí a mi viejo lo entendí y fueron esas palabras las que yo me impresioné y me dije o sea no es que Dios está conmigo no es que es que hay momentos en que la oración de un padre la oración de una madre son las que nos cobijan y a veces esa misericordia que Dios envía a través de esas oraciones de nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros queremos no a mi no va a pasar nada nos pasa como Sansón tenemos el corazón de Sansón que a mi no va a pasar nada tú eres loco papi y yo le hablo así y la gente que me conoce sabe que yo no soy no es mi manera no es mi vocablo de hablar no es mi léxico pero lo digo porque los muchachos son así yo fui muchacho también y yo o sea tú eres loco papi tacho no tacho yo voy a la iglesia paí tacho tú eres loco estás loco papi y cogemos el personaje de Sansón cogemos la batuta de Sansón nos creemos Sansón pues como nos bautizaron en la iglesia como nos presentaron en la iglesia creemos que que toda la vida Dios va a estar con nosotros y quiero decirte que esta es un error es momento de pedirle perdón a Dios es momento de decirle mira señor mala mía te pido perdón por todas las veces que te ignoré que creí que tu misericordia tiene que seguirme obligado y te quiero pedir perdón si hay algo que está estorbando en mi vida que tú no entres a mi vida o que yo me aleje de ti te pido que vuelva por favor no quiero caminar sin ti no quiero dar otro paso sin ti no quiero vivir sin ti señor perdóname esas son las cosas que nos hacen grandes esas son las cosas que nos hacen brillar con Dios no creernos que fuimos sino creer que nos puede cambiar no creernos que nos lo merecemos no creernos que nos la sabemos todas no creer que nos puede darle una nueva oportunidad día a día pidamos los perdón a Dios y no cojamos el personaje de Sansón no cojamos la bandera de Sansón así en la espalda Dios está conmigo Dios está conmigo y jugamos con Dios y jugamos con Satanás a la misma vez y dejamos a Dios a un lado porque puede ser que por nuestra mala decisión paguemos con nuestra vida suscríbete a nuestro canal dale like comenta este contenido compártelo tienes que compartirlo yo lo único que le pido a esta gente a todos los que ven compártalo 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 no cojamos el personaje de Sansón no lo cojamos que puede ser que algún día paguemos nuestra mala decisión con nuestra vida como le pasa a Sansón recuerda siempre que su mano nos sostiene no somos nosotros es su mano quien nos sostiene esto es Lee Worship The Show